¡Buenos días, pequeñines! ¡Buenos días, Daisy! ¡Bienvenidos al show de la burrita Daisy! ¡Sí! El día de hoy tengo una sorpresa especial. ¡Hola, niños! No puedo creerlo. ¿Que no leíste el libreto? ¡Se suponía que entrarías después de mi línea! Lo siento, amiga. Solo estaba improvisando, ¿sabes? Me dejé llevar. Y, niños, están todos... Ok, 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 ok. Primero que nada, no me digas, amiga. Dime, señorita Daisy. Y segundo, tienes que respetar el guión. Amiga, estamos en vivo. ¡No me importa si es en vivo! ¡Eres una novata surfeando en mi ola! ¡Y ahora, estás arruinando mi show! Oye, ¿me empujaste? Sí, sí, sí. Porque ahora te empujaré. ¡Sí, sí, sí! ¡Mi soco! ¡Mi soco! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.